hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la ronda de los octavos de final ida de la conca champions 2024 cincinnati se enfrentará a monterrey el cuadro local llega a esta fase luego de golear conjunto del cabalier por un mercado global de 6 a 0 este realmente no fue un parámetro para el equipo de la mls en lo que respecta a rayados también su llegada a esta ronda fue sencilla su eliminatoria entre comunicaciones no fue muy exigente por lo que hubo un menor desgaste este compromiso está programado para el día jueves 7 de marzo a las 18 horas de méxico millonarios haría una nueva oferta por radame el falcao según informó el periodista maite martín de hace españa el delantero colombiano sigue en los planes de millonarios equipo que trataría de ficharlo para cumplir el sueño de sus hinchas y directivos el cuadro embajador no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del rayo tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores como en lo deportivo el económico y sobre todo el sentimental puesto que esta decisión supondría volver a su país informó el portal español si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo